¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de Boku no Hero Academia. Así es, como todos sabrán, ya nos encontramos en la recta final de este manga, por lo que las cosas se ponen cada vez más intensas. Y en este video estaremos respondiendo algunas de las preguntas más importantes que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Marisol Gómez Ollarzo que nos dice, Mi pregunta es, ¿Crees que llegue a activarse el volcán? ¿Y quién crees que podría aparecer para ayudar a Deku? Yo pienso que su maestro o algún otro personaje que no haya aparecido en mucho rato. Y bueno, respondiendo directamente a lo del volcán, lo más espectacular sería que sí sea activado, aunque honestamente el problema sería cómo lo detienes posteriormente. Creo que en el caso del volcán, el único que le podría poner fin sería el mismísimo Overhold. Podría ser una tarea interesante para este personaje. Y justamente esto también responde a tu segunda pregunta, ya que yo sigo esperando la llegada de Overhold. Sin duda alguna, es el personaje que más tengo expectativas que aparezca en este momento, ya que creo que el escenario está pintado para él. Debido a que muy pocos personajes realmente pueden entrar en esta pelea por el nivel de poder actual de Shigaraki, siendo Overhold uno de los pocos, además de que sabemos que este personaje tiene una historia pendiente con Deku, además de que también está claro que tiene cierta motivación para atacar a Shigaraki, por lo que yo creo que este sí o sí es un personaje que podría aparecer para ayudar. Por otro lado también, otro de los personajes que creo que se está guardando precisamente para este momento, es la reaparición de Aizawa junto a Kurohiri, Present Mike y Monoma. Creo que ese equipo tarde o temprano va a aparecer, ya que podrían ser la clave para la derrota de Shigaraki, tomando en cuenta que para este punto parece virtualmente imposible derrotarlo, sobre todo si no elimina su regeneración, ya que sabemos que Shigaraki incluso sin quirks es una completa bestia, y sin duda alguna todo esto es una locura. Pero bueno, continuando con la segunda pregunta, pasamos con Venom Masters que nos dice, ¿Crees que más de sus compañeros de la Academia de Héroes o profesores se unan a la batalla de Deku y Shigaraki para darle tiempo al protagonista de descansar y recuperar fuerzas, saludos y feliz 2024? Muchas gracias e igualmente feliz 2024. Y bueno, respondiendo a la pregunta directa de los compañeros de Deku, la verdad es que por ahora no veo nada claro, no sé si haya algún estudiante que tenga la capacidad de realmente ayudar a Deku bajo estas circunstancias, ya que Shigaraki es extremadamente peligroso, al grado de que solo con tocarte puede quitarte tu quirk, por lo que a mi parecer si alguno de estos personajes interviene sería su perdición total, creo que nadie de ellos tiene la capacidad de hacer algo realmente importante. Obviamente tal vez si a Izawa le quita su quirk, es ahí donde otros personajes ya podrían tener cierta participación, debido a que un Shigaraki sin quirks, a pesar de que sigue siendo una gran amenaza, ya puede ser manejable por otro tipo de personajes, pero honestamente de estudiantes o maestros no se me ocurre nadie que pueda ser clave a excepción de los que ya mencioné anteriormente. Por ejemplo también se me ocurre en este punto, Gently Criminal, que sabemos que se encontraba cerca del campo de batalla y quiso ir a ayudar en varios momentos, aunque sabemos que este estaba ocupado con la UA, por lo que también podría llegar a ser una aparición, pero me temo que si este aparece simplemente moriría, ya que como dije no hay muchos personajes que puedan hacerle un buen support a Deku, al enfrentar a Shigaraki. Pero bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta, que es de Michael de Yate y nos dice, Saludos Pokédra, mis preguntas son, ¿Crees que Shigaraki le robará el One for All a Deku pieza por pieza? Y bueno, sin duda alguna, este es un escenario bastante probable, es decir, que Deku vaya perdiendo quirk por quirk uno a la vez, y a final de cuentas simplemente se quede con el One for All, siendo este su último recurso para enfrentar a Shigaraki, no descarto esa posibilidad, ya como lo está manejando Horikoshi lo veo muy probable. Por otro lado también nos pregunta, ¿Podremos ver una escena final del manga entre Uraraka y Deku juntos? Y la verdad es que yo esperaría que sí, aunque directamente en esta guerra final se ve algo complejo, ya que sabemos que Uraraka quedó al borde de la muerte, por lo que se me haría muy extraño que ella regrese al campo de batalla para ayudar a Deku. Obviamente una vez que todo esto termine, creo que sí tendremos a Deku y Uraraka juntos, incluso podríamos verlos ya como una pareja formal. No sé si llegar a haber un beso entre ellos, pero al menos una confirmación de que se volvieron ship, creo que sí lo podríamos ver. Y por otro lado Michael también nos dice, los vestigios del One for All podrán desaparecer, y de acuerdo a lo que acabamos de ver con la reciente muerte de All for One, yo creo que esto es bastante probable, es decir que a final de cuentas los vestigios se vayan al más allá, tal como pasó con Hawks y los demás. A mi parecer este será el destino de todos los portadores, obviamente se irán bastante tranquilos, porque a final de cuentas ya habrían cumplido con su objetivo. Y ahora pasamos con la cuarta pregunta, que es de Luffy y Hancock Forever, y nos dice, ¿Qué tal poquedrá? Mi pregunta para ti es, ¿Te gustaría que por el poder del guión, Deku logre evangelizar a Shigaraki, y al final de la obra lo veamos como un héroe más de la academia? Saludos y feliz 2024. Muchos saludos y feliz año. Y bueno, la verdad es que honestamente, a mí no me gustaría para nada, eso sería una completa locura. Mi único problema es que no lo veo tampoco tan improbable, sabemos que a final de cuentas, incluso bajo estas circunstancias, Deku quiere seguir salvando a Shigaraki, o al menos a Tenko Shimura. Por lo que tomando eso como referencias, si es que a Horikoshi se le ocurre alguna manera de salvar a Shigaraki, o resetearlo de cierta forma, creo que la posibilidad de verlo entrar a la academia de héroes, o algo por el estilo, es una probabilidad bastante viable. Pero honestamente, a mí no me gustaría, pero obviamente yo no tengo la última palabra. Y como dije, a pesar de que podría sonar descabellado, yo creo que hay grandes probabilidades de que esto ocurra al final. Vamos a ver con qué nos sale Horikoshi. Y bueno, pasamos con la quinta pregunta, que es de Juan Carlos Castro, y nos dice, ya tuvimos la muerte de Stain, y quizás la de Gigantomachia, pero ¿crees que algún héroe sí morirá en algún punto del arco? Yo después de que Bakugo reviviera el mismo, y en consecuencia anulara la muerte de All Might, y el sacrificio de Headshot, ya no puedo tomarme esto en serio. Yo creo que todos los héroes que All for One mató en su pelea previa, siguen vivos, aunque incapaces de seguir peleando. Y bueno, hablando de esto, creo que All for One no mató a nadie importante, o al menos no que yo recuerde. Sé que fueron derrotados, pero yo también creo que ninguno murió realmente. Y honestamente, esto sí se me ha hecho algo extraño. El hecho de que Horikoshi no haya tenido el valor de matar a nadie. Sabemos que en otros arcos, ya habíamos tenido pérdidas, pero se me hace que en esta guerra vamos a tener algo similar a lo que pasó en la batalla anterior, cuando a final de cuentas se nos confirmó que por ejemplo, Midnight y Cross habían muerto, por lo que es posible que en este caso, por ejemplo, se nos diga que Gang Orca murió o algo por el estilo, pero de ahí en fuera, personajes relevantes, honestamente, creo que Horikoshi no los va a matar, o al menos lo veo muy poco probable. Tal vez algunos villanos sigan muriendo, como es el caso de Overhaul si es que regresa, pero héroes directamente o estudiantes sí lo empiezo a ver difícil. Particularmente, yo creo que la muerte de All Might habría sido el mejor escenario posible. Era una muerte extremadamente importante, y creo que eso habría bajado la sed de sangre del fandom. Es decir, al ver la muerte de un personaje tan relevante, y que se había cantado desde hace mucho tiempo, creo que la mayoría habría quedado satisfecho, y ya no tendríamos ese tipo de preguntas de quién morirá en este arco, ya que si el muerto es All Might, creo que con eso yo habría tenido suficiente. Además de que sin duda alguna, me extraña muchísimo que ni siquiera Headshot se haya muerto, siendo que pintaba el sacrificio ideal para salvar a Bakugo, pero al final de cuentas no fue así. Y bueno, pasamos ahora con la sexta pregunta de José Hernández, y nos dice, Hola Pokedra, mi pregunta es, ¿Crees posible que el vestigio del sensor de peligro trate de hacer algo parecido a lo que hizo New Order? Por el contexto de la escena, creo que podría haberse sacrificado para entrar en Shigaraki, para buscar y destruir el don de regeneración. Y bueno, esta idea sin duda alguna es una posibilidad interesante, ya que sabemos que las voluntades de cierta manera llegan a ser importantes, e incluso en All for One, en cierto punto, estas pudieron rebelarse, aunque también en este momento, yo creo que pudieron hacerlo, porque All for One se encontraba muy débil, pero no sé si en Shigaraki pueda pasar lo mismo, aunque como lo mencionas, tal vez los portadores del One for All, tengan algo especial, que les permita rebelarse, incluso dentro de All for One, eso podría ser una interesante situación. Por otro lado, también una de las teorías que más me gustó, que comentaban acerca del robo de sensación de peligro, es que Deku pueda llegar a usarlo a su favor, ya que sabemos que sensación de peligro, tiene una debilidad, y esta es la que exhibió Himiko Toga, es decir, cuando atacas a alguien sin intenciones asesinas, el Quirk puede llegarse a confundir, y es por eso que es probable, que el ataque final de Deku confunda también a Shigaraki, ya que este ataque tendría las intenciones de salvarlo, por lo que sensación de peligro, no podría detectarlo como una verdadera amenaza, y a final de cuentas, Deku si podría impactar su ataque, creo que esa posibilidad también podría ser muy interesante. Pero bueno, ahora pasamos con la séptima pregunta, de Santiago Carmona, y nos dice, Y bueno, la verdad es que esto se me hace bastante interesante, ya comentamos anteriormente, que es posible, que Shigaraki vaya robando los Quirks de Deku, uno por uno, por lo que el hecho de que él robe a Nana Shimura, creo que podría ser vital, sabemos que Nana de cualquier forma, es de las portadoras, que quería intentar salvar a Shigaraki, o a Tenko Shimura, debido a que es su pariente, por lo que es posible, que Nana Shimura ya desde adentro, lo intente una vez más, ayudando de alguna manera, a la rebelión que se planteó anteriormente, o encontrando en el fondo de Shigaraki, la presencia de Tenko Shimura, que muy probablemente, como Deku menciona, todavía debe seguir ahí adentro, sin duda alguna, esta es una posibilidad interesante. Y ahora pasamos con la octava pregunta, que es de Rit Hidram, y nos dice, yo tengo una pregunta, Hori debió matar a All Might, y así no haber matado la tensión que había en el arco, no era mejor ver todos los héroes hablando del caído, pero Deku al final se alzara entre todos, y venciera a la fusión de All For One y Shigaraki, para demostrar que realmente, se volvió el símbolo de la paz. Y bueno, que te puedo decir, la verdad es que yo estoy de acuerdo en este aspecto, como ya mencioné, me habría encantado ver la muerte de All Might en este arco, y sobre todo en esa pelea, un sacrificio de All Might para detener a All For One, habría sido majestuoso, incluso si después ponías la intervención de Bakugo, tal vez ya con un All For One moribundo, habría sido interesante, pero creo que la muerte de All Might era necesaria. Obviamente Horikoshi trató de justificar esto, como que no es necesario que muera, o algo por el estilo, ya que sería algo clásico de los héroes, pero honestamente, creo que es algo que tenía que pasar. Debido a que sabemos que Horikoshi usa muchos clichés de los héroes, pero cuando puede poner uno que realmente podría ser atractivo para todos, pues se arrepintió. Y bueno, que les puedo decir, honestamente, pienso que la muerte de All Might habría sido un gran impulso para el manga de manera general, y para la historia, como mencionas, obligando a Deku directamente a tomar ese rol del símbolo de la paz, ya que yo sigo esperando el momento en el que Deku diga la mítica frase de todo está bien porque yo estoy aquí, pero directamente esto nunca pasó. Imagínense que All Might muriera, pero de cualquier forma Deku se mantuviera en pie, y le dijera a las cámaras, todo está bien porque yo estoy aquí, reavivando una vez más la esperanza hacia ellos, y Deku cargando con la responsabilidad de seguir siendo ese símbolo de la paz para el mundo. La verdad es que habría sido sencillamente espectacular, pero bueno, Horikoshi le tiene miedo al éxito. Y ahora pasamos con la novena pregunta, que es de Arthur Baiza, y nos dice, mi primera pregunta es, ¿Deku podrá recuperar el quirk del cuarto portador? Y honestamente yo ya lo veo muy complicado, ya que Deku no tiene ninguna cualidad para hacer esto, no hay una forma en la que se nos justifique que el cuarto portador pueda volver de alguna manera. Como ya lo mencionan, lo más probable es que el cuarto ataque desde adentro, o que Deku aproveche la debilidad de este quirk para atacar a Shigaraki, pero de ahí a que lo recupere, honestamente lo veo muy improbable. Y la segunda pregunta de Arthur es, ¿Cómo acabará el manga? ¿Crees que Horikoshi nos dé un vistazo al futuro después de la guerra? Es decir, con todos adultos y eso. Personalmente yo creo que sí, no estoy muy seguro si lo va a llevar hasta la etapa adulta, pero al menos si nos va a mostrar la sociedad que Deku y los demás crearon después de la caída de Shigaraki, o al menos eso creo. Tal vez veamos al nuevo Japón, y vamos a ver si Horikoshi quiere explorar un poco en los cambios que Deku y los demás hicieron en la sociedad, aunque honestamente no estoy muy seguro de hasta dónde quiera llevar Horikoshi todo esto. Y ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Vic Emilio y nos dice, ¿Crees que Horikoshi se está cargando el manga por shetar de más a Shigaraki casi casi obligando a que exista un guionazo? Se lo perdono si el guionazo son los vigilantes XD. Y bueno, directamente yo sí soy de los que no entiende todavía cómo Horikoshi va a hacer para derrotar a Shigaraki, ya que creo que lo está llevando a niveles realmente exorbitantes de poder, y va a llegar a un punto en el que va a ser ilógico derrotarlo, pero como sabemos todavía hay algunos factores que pueden derrotarlo, debido a que tenemos a un personaje como Aizawa, el cual puede quitarle todos los quirks de golpe, así que directamente no importa cuántos quirks le des, si se los puedes quitar de repente. Y sabemos que Horikoshi guardó esa carta para solucionar la situación. Por otro lado, también independientemente de todo, creo que a Deku sí o sí le va a dar alguna especie de power up para emparejar las cosas, pero bueno, directamente sí se me hace algo exagerado lo que está haciendo con Shigaraki, aunque como dije todavía hay formas relativamente lógicas para detenerlo, aunque sin duda alguna yo sí siento que se le fue de las manos, ya tendría que empezar a nerfear un poco a Shigaraki. En el caso por ejemplo de All for One, sabemos que este se volvió virtualmente inmortal pero con tiempo limitado, algo que se me hacía lógico, pero Shigaraki es virtualmente inmortal y ultra super poderoso sin ninguna restricción. La verdad es que lo que hizo con Shigaraki es una completa locura, y vamos a ver cómo le salen las cosas a Horikoshi al final, pero el riesgo de Yonazo es inminente. Y bueno, de esta manera ahora sí terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a un miembro con puros símbolos, a Roberto Carlos, a Orlando, a Dark Leon, a The Loco Steve, a Emanuel Castro, a Dr. Blastoise, a Alcojo Gamers, a Gerardo González, a Soka Skinny, a José Luis Carrillo, a Oscar, a Félix Dante, a Jaciel GL, a Caballad24, a Luis Rodríguez, a Alex Gamer, a Rain505, a Rodrigo García y a Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!